Igual queremos agradecerle también la presencia del representante del CONAP. Muchas gracias. Queremos agradecerle de igual manera, no sé si ya está entre nosotros el representante de Iprona. Creo que aún no ha hecho acto de presencia. Agradecerle también acá a la PNC, especialmente el Departamento de Prevención del Delito, que nos acompaña la mañana de hoy. Necesitábamos también la presencia del Ejército el día de hoy, pero me parece que aún no ha hecho acto de presencia. Pero quiero agradecer también la presencia del Asesor de Gobernación, Coronel Velázquez, bienvenido a la reunión. Nos es grato tenerlo por acá con nosotros el día de hoy. Bueno, queremos aprovechar la oportunidad y seguramente algunos se sorprenderán y dirán qué es lo que realmente está pasando. Simple y sencillamente, yo siempre he dicho, las cosas van a funcionar en la medida que las diferentes instancias que tenemos que involucrarnos en todo, hagamos una muy buena coordinación. El desarrollo se va a lograr en la medida que tengamos la capacidad de entender y, sobre todo, coordinar. De manera individual, de manera aislada, es sumamente difícil que las cosas puedan caminar. La presencia de estas instancias el día de hoy no ha sido por los grupos que han querido desestabilizar nuestro municipio, sino básicamente lo que realmente se está dando es que estamos trabajando coordinadamente con el tema de nuestro astillero municipal, que es donde se requiere de mayor atención, se requiere de una muy buena coordinación para poder, de alguna forma, ir como que deteniendo un poco la situación que se ha venido dando en los últimos años, que creo que no se escapa a la vista de ninguno de nosotros. Hay problemas serios en cuanto a lo que es la tala, quizás no con aserraderos, pero que de alguna manera han venido dañando a nuestro entorno ecológico, que realmente debemos de cuidarlo como uno de los grandes tesoros que todavía Patsum cuenta. Por tal razón, quiero, como lo decía al principio, pedirle también acá a cada uno de los honorables miembros del COMUDE para poder ceder un espacio específicamente a lo que es la Comisión de Prevención del Delito. Queremos realmente iniciar como haciendo conciencia, tratando de entrar por la forma más viable, la forma más educada, si lo queremos ver, a manera de que vayamos comprendiendo las cosas. Yo creo que es posible alcanzarlas en la medida que vayamos también nosotros apoyando la parte de prevención, que es lo más importante. Lo más fácil muchas veces es la confrontación, pero creo que para la sociedad inteligente tendría que ser a través de lo que es el tema de prevención. Así que, como presidente de COMUDE, quiero una vez más darles la cordial bienvenida a esta reunión, esperando que lo que el día de hoy abordemos sea para bien de cada una de las instancias y sobre todo para nuestro querido Patsung. Bienvenidos y dejo acá el espacio para que continúe nuestro secretario. Para poder iniciar esta cuarta sesión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo, es indispensable verificar si se ha conformado el coro. A continuación, voy a dar lectura a la asistencia de los presentes.